Bienvenidos a un nuevo vídeo, son las 5 y 20 de la mañana, aunque lo veis un pelín al revés Y bueno, pues acabo de salir, estoy medio sordo, del concierto de Nervo Que bueno, yo diría que ha sido mi mejor concierto, al menos porque, mira En el concierto de Tiesto acabé yéndome un pelín más pronto porque Aparte de porque al día siguiente estudiaba el cursillo este de verano Porque tenía mucho sueño, de hecho Y hoy, pues me he traído un Red Bull un poco así, desde casa para Poder aguantar un poco y he pillado el mejor sitio, o sea, delante del primer sitio de todos Delante de ellas y cada dos por tres, o sea, me iban dando Red Bull Me han dado Jagger, o sea, me ofrecían cerveza, una Heineken Y a mí no me gusta la cerveza, le he rechazado una, me daba su agua El agua que ella estaba bebiendo, o sea, en un vaso Y le he dicho que... y tenía una botella de Jagger Y le he dicho, Jagger, Jagger, y me ha dado Jagger, o sea, me la he metido hasta aquí La botella, yo me he salido casi del público Y he bebido, vamos... Casi un cuarto de la botella y estaba empezada, o sea, sin empezar, ¿vale? Y poco más Ha sido la caña, yo creo que inclusive, o sea, al menos por esto son más cercanas Nervo las dos Al público, muchas selfies Les he dejado mi teléfono y, bueno, estaba puesto en el 4K, o sea, la parte trasera Que he grabado casi todo el rato en 4K Y, bueno, simplemente pues se lo he dado y ella, pues, le daba como pensando que era una foto y era un vídeo O sea, no sé cómo habrá salido del todo He estado grabando, me lo he pasado súper genial Ha habido un pelín menos de gente, o sea, que no me ha agobiado tanto, como en ti esto Eso sí, de tantos Red Bull que me daban O sea, me habré bebido, creo, sin contar el mío, 6-7 que me han dado ellas Ya los últimos, ya es que me estaba mirando Y se los repartí a los que tenía al lado Que, por cierto, eran majísimos Y me he encontrado, bueno, me he encontrado, de hecho, como una amiga así Que, un saludo, porque espero que te hayas suscrito Es de Madrid, también es DJ Os dejo su Instagram por aquí, en la descripción y poco más Me ha encantado hacer amigos así Al menos conocerlos y poco más Y bueno, os dejo un pelín con las imágenes, fotos, vídeos Todo lo que ha salido del concierto Me queda el miércoles que viene Oliver Heldens Y lo prometo, si no os gusta este estilo A mí me gusta grabar, al menos Y pues, como es delicables, grabo lo que es mi vida, ¿vale? Aparte, mi vida es música Bueno, conciertos en este caso Y deporte Así que, si estáis suscritos por el deporte No os preocupéis Que dentro de nada volvemos con el deporte Así que, porque, de hecho, tengo muchísimas cosas preparadas Que, bueno, eso, ya lo veréis No vemos Ok, people, tonight has been the best ever gig we have ever done in Barcelona Ok, I want to remember this night forever So right now we're going to do a family photo, yeah We're going to do a familia photo, yeah Si, claro Si Ok, people, we want to remember this forever Everyone, look at this girl right here Are you ready ¿Re becoming a let do a war gig? ¡Andres! ¿Agoy! K.I. ¡Gracias! ¡Gracias!